Creí de nuevo en el amor Desde el momento que estuviste frente a mí Era lo que siempre buscaba Lo que esperé y nunca llegaba Al conocer, a los de hacer feliz Pero así como un día empezó Esta novela, hoy encuentras su final Me cuesta ver que fue mentira Lo que le dabas a mi vida Es tan difícil darme cuenta que te vas Jamás pensé que por creer en ti Me quedaría con una nueva vida Estoy sufriendo hasta tu despedida Sinceramente no te puedo ver partir Sabes muy bien que no te olvidaré Y que mañana cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Te estoy queriendo como nunca nadie amé No entiendo cuál fue tu razón Para burlarte del amor que te ofrecí Decías que tanto me querías Si mis besos morirías Y me demuestres que eso nunca fue así Sabes muy bien que no te olvidaré Y que mañana cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Te estoy queriendo como nunca Como nunca nadie amé Cree de nuevo en el amor Y me partiste el alma Voy a llorar por haberte perdido Voy a llorar por haberte perdido Y que mañana cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Y que mañana cuando te hayas ido 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 Gracias.